25 por encima de las 10 de la mañana, abordamos ya la última parte y les pido disculpas a mis invitados que están ya sentados en la mesa por el tiempo que han tenido que esperar, ahí en la salita, al menos estabais calentitos ahí fuera, creo, ¿no? No hacía tanto frío como en la calle. Hemos estado a gusto. Eso, yo os lo agradezco. Agustín Alcolé también, en Rosario, los padres de Yasmina. Yasmina no está aquí, no ha venido y les he preguntado a los dos qué ocurría con Yasmina, que siempre suele venir, a ella le gusta mucho venir aquí a la tele y a la radio. Seguramente os estará viendo, ¿no? Sí, sí. Seguro. Pues un beso muy fuerte, Yasmina. Hace mucho frío, has hecho muy bien en no salir porque está quejada por lo visto, Yasmina, de un resfriado, ¿no? De un enfriamiento. Tiene un catarrazo desde hace una semana y este fin de semana ha cogido más frío todavía del que tenía. Mucho frío. Por tanto, han hecho muy bien tus padres en no desplazarte hasta aquí. Además, aquí en la zona franca, aquí fuera decimos siempre lo mismo. Alguien se ha dejado la puerta del congelador abierta porque es tremendo el frío que hace ahí fuera. Es un sitio muy inhóspito, me refiero en cuanto a que está abierto, etcétera, y hace frío. Bien, en varias ocasiones ya, y si no ha sido antes, ha sido realmente por cuestiones de trabajo y de contenidos del programa, hemos estado hablando del tema de la ayuda a Yasmina. Yasmina Alcolea, la que todos conocéis, es la sonrisa, la alegría personificada. Aquí la veo en esta fotografía siempre sonriendo cuando ha estado aquí. Lo han podido ver. Y de esa serie, la plataforma de ayuda a Yasmina, que organiza de forma regular actividades encaminadas a recaudar el dinero necesario para que el tratamiento de Yasmina no se pare. Este pasado sábado, vamos a hacer ahora un breve resumen de qué ha acontecido y qué ha pasado en cuanto al tratamiento médico de Yasmina. Pero este pasado sábado, el pasado sábado día uno, hubo un festival taurino con picadores en San Fernando, concretamente para recaudar fondos, para ayudar a Yasmina. Agustín, fue bien, hizo mucho frío porque además fue el día de más frío de toda la semana, el sábado concretamente. Aún así, muy buena asistencia a la plaza de toros, no toda la que se hubiese deseado en su momento, y una serie de toreros, excepto Antonio Ferreira, que no pudo torear a pesar de estar anunciado, el resto, Eduardo Gallo, Antonio José Blanco, Fernando Ramos, Salvador Vega, Salvador Cortés y Fran Gómez, todos actuaron. Incluso Curro Carcena, que fue el torero que suplió directamente a Antonio Ferreira. La verdad que lo que es el acto de la corrida estuvo muy bien, muy bien. Los toreros se portaron genialmente, hubo unos toros muy buenos, nosotros no entendemos de toros, pero según escuchamos a los toreros y a los apoderados y demás, los toros eran muy buenos, muy buenos. Y la verdad que referente a todo lo que fue el festival, tenemos que decir que el festival fue redondo, redondo, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, el festival taurino, como cualquier festival taurino, conlleva una serie de gastos. Y solamente empezarlo ya, estábamos hablando de cerca de 10.000 euros de gastos. Entonces, claro, eso se repercute en que si no hay una entrada suficiente, pues al final pasa lo que ha pasado, ¿no? Que el festival ha hecho muy bueno, pero muy bueno para las personas que han estado allí. Los que se han quedado fuera, que no han ido por circunstancias, pues se lo han perdido. Entonces, eso conlleva también que no se haya sacado ni siquiera para hacer frente al festival. O sea, el festival se ha terminado con deudas. No es algo que nos hubiera gustado decir, pero no sabemos si es el frío, si el agua del día anterior. Yo, porque la verdad que tanto Juan Pedro Romero, el organizador, como la empresa Curroscarsena, se han volcado, se han volcado totalmente en el evento. Y bueno, como hemos dicho, desgraciadamente no ha salido como queríamos, ¿no? Era un gran, fue un gran festival y efectivamente, como bien decías, Agustín, el que no ha ido es el que se lo ha perdido. Porque yo no entiendo tampoco de Doros, pero sí me suenan los nombres de la ganadería de Torre Alta, Torre Estrella, Antonio Gavira, Osborne Vázquez, Carmen Camacho, Lola Domec y Cayetano Muñoz. Estamos hablando de buenas e importantes ganaderías que se pueden ver, toros en cualquier corrida de cualquier feria de España. La verdad que, hombre, Juan Pedro Romero, que es el torero de San Fernando, que estuvo organizando todo el evento, el tío se ha borcado desde el primer día. Nosotros hemos estado con ellos yendo hasta ver los toros, hemos estado viendo a los ganaderos, hemos estado viendo a los empresarios. Y la verdad que no tenemos nada más que palabras de agradecimiento, ¿no? Porque es un chaval que es de la isla, que conoce el tema de Yasmina, su madre es muy amiga mía. Y se motivó desde un día y dijo, esto lo vamos a llevar para adelante y hasta última hora hemos estado luchando por que esto fuera adelante. Como tú decías, el espectáculo como tal, y tú también lo comentabas, Rosario, el espectáculo como tal de primera categoría. Sí, de primera. Los toreros han estado fabulosos. Sin embargo, el público no respondió probablemente, como decía Agustín, probablemente por el frío. Fue una tarde, la más fría de toda la semana, la tarde del sábado fue gélida, concretamente. Hizo mucho frío, probablemente la lluvia el día anterior, pero, y todo esto conlleva gastos, efectivamente, porque aunque, bueno, los toreros pues vengan de forma totalmente gratuita, incluso algún que otro gasto que se ha podido suprimir, etc., está claro que al menos, al menos se pedía cubrir los gastos en torno a 10.000 euros. Muchas deudas, Agustín, o...? Yo exactamente no tengo el número, ¿no?, porque es algo que como nosotros no lo hemos hecho, pero sí es verdad que hemos estado siempre pegados a la organización, ¿no?, y entonces yo creo que al menos 2.000 euros se han quedado sin pagar. Sin pagar, entonces, bueno, se les ha dicho a esas personas que no hay ningún problema, que se sacará como sea. Y yo sé que la... Curros Garcena y Juan Pedro están liados con el tema para ver de qué manera se les puede finiquitar a estas personas, ¿no? Que verá que son gastos que había que cubrirlo. O sea, que no es decir, bueno, vamos a hacerlo y como es benéfico no se paga. No, no, hay una serie de gastos que son niños menores y hay que cubrirlo y no hay manera de saltarlo, ¿no? Entonces, hombre, las personas que se les debe ese dinero por parte de la empresa y del organizador, ellos están conscientes que se les va a abonar. Es lo importante. Además, son gastos, tenga en cuenta que estamos hablando de un festival taurino, que requiere una serie de permisos y de gastos desde el punto de vista gubernativo, municipal, de seguridad. Seguridad social. Seguridad social, que hay que pagar. Gastos también igualmente de ambulancias, que tiene que haber, o sea, todo eso, fuerzas de seguridad, todo eso es evidente. Conlleva, conlleva un gasto sin empezar a corrida, sin empezar a corrida ya había gasto. Entonces, claro, esto es o tira para adelante o tira para atrás. Había que tirar para adelante. Entonces, dos horas antes de la corrida todavía estaba en duda si la corrida se llevaba para adelante o no. Si es verdad que, bueno, echar un cartel para atrás no era fácil. No era fácil porque ya todavía no había empezado la corrida y ya había generado gastos, ¿no? Pues lo que se pretendía es que al menos fueran los mínimos gastos posibles. Posibles. Afortunadamente, no tiene que haber habido ninguno. Claro. Al menos cubrirlos. Al menos cubrirlos. Y si es posible, sacar algo que iría a beneficio de Yasmina. No ha sido así, pero en cualquier caso se ha intentado. Lo difícil era tirar para adelante. Claro, claro. Lo fácil era tirar para atrás. Claro. Era muy fácil, precisamente esta mañana, tomando café, lo hablábamos con una serie de personas, ¿no? Que ponían su granito de arena, ¿no? Siempre yo digo que de las críticas siempre hay que sacar lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces es muy fácil criticar el festejo cuando ya se ha terminado. Claro. Es muy fácil decir si se podía haber hecho esto o si se podía haber hecho aquello. Entonces nosotros le damos el voto de confianza a los organizadores porque sin entender creemos que lo que han hecho estaba perfecto. Ha habido algo que ha tenido que fallar y la verdad que por parte nuestra no hemos dejado de luchar, no hemos dejado de seguir llevando el tema para adelante y, bueno, seguiremos luchando. Eso te iba a decir, esto no significa, Rosario, Agustín, que se vaya a quedar la cosa aquí, sino que hay que seguir haciendo cosas porque, lo importante, Yasmina sigue necesitando ayuda. Ajá. Aparte de la corrida, Guillermo, nosotros seguimos con una campaña que empezamos hace ocho meses, que es con la recogida de tapones, de papel y demás. Y, bueno, esa campaña que la empezamos hace, como he dicho, hace ocho meses, yo quiero desde aquí tirar una lanza, una lanza, pero sin clavársela a nadie, ¿no? Una lanza y en este caso es quejándonos, ¿no? Quejándonos. ¿Por qué? Desde hace ocho meses, antes de nosotros empezar, nosotros estuvimos en contacto con la Fundación Seur, que la Fundación Seur está ayudando a muchísimos niños, muchísimos, con las recogidas de tapones, ¿no? La diferencia que hay entre la campaña de Yasmina y la campaña de cualquier chico de España que está ayudando a Seur es que los padres no manipulan tapones. Nosotros estamos las 24 horas manipulando tapones, papel, diario, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque imagínate que nosotros estuviéramos respaldados por la Fundación Seur, ¿no? Si estuviéramos respaldados, habría tapones desde Barcelona, Valencia, Murcia, que nosotros ni lo veríamos. Y directamente Seur los recoge, los lleva a la planta y esos tapones van por un código, que ese código va a Yasmina. Entonces, imagínate, coge tapones desde toda España entera, que tú no te enteras, a tener que estar cogiendo los tapones de toda la provincia de Cádiz, como hacemos nosotros, y es que no podemos. ¿Verdad? Hay mucha gente que nos llaman contentos, ¿no? Y nos dicen, mira, que tengo aquí siete sacos de tapones. Vámoslos, recogemos a donde haga falta y los llevamos al almacén donde las copiamos. Pero esos tapones tú los valoras en dinero y estamos hablando de dos o tres euros. Entonces, solamente los gastos de gasolina que tenemos es horroroso. Pero, ¿por qué dices? Disculpenme, Agustín. ¿La Fundación Seur no iba a ayudaros? Estamos en ello. Pero todavía no tenéis respuesta de ellos. Nos han respondido unas pocas veces que, bueno, que hay muchos niños. Que hay muchos niños. Entonces, hace ocho meses nos dijeron que estaban atendiendo a los niños de septiembre del año pasado. Yo directamente he hablado con el director de la Fundación Seur, con Francisco Naranjo. Y la verdad es que la última vez que hablé con él me dijo que, bueno, es que Yasmina no era un niño. Entonces, yo le dije que Yasmina no sería un niño por la edad, pero para mí es mi niña. Entonces, yo tengo que seguir luchando por Yasmina. Tengo que seguir esforzándome todos los días porque mi hija tiene que seguir para adelante. Y como ellos han empezado una campaña para ayuda a personas, para mí niño, me es igual un niño que una persona. Pero el concepto niño, yo realmente que me quedo un poco, no sé los criterios por los que se mueve la Fundación Seur, ¿no? Pero el concepto niño, a ver, hasta qué edad y a partir de qué edad o de qué no es edad. Porque se trata de una chica porque Yasmina ha tenido cinco años y ha tenido siete y ha tenido once años y con el mismo problema. Por tanto, ustedes establecen, me imagino que las fundaciones tienen unos estatutos y una forma de funcionar en la que nadie se va a meter. Pero yo creo que no miraría el tema si es un niño o no es un niño. O sea, o es una niña porque no tiene una edad, se trata de alguien con problemas, de algo que tú estás haciendo habitualmente y que probablemente cuando alguno de los furgonetas de esta empresa pase por algún lado determinado, que más le da a recoger cuatro que ocho sacos. Hombre, Guillermo, yo me gusta ser muy transparente. Me gusta, hay veces que me callo cosas, me las callo, siempre por no echarle tierra encima a Yasmina, ¿no? Pero yo creo que ya va siendo hora de que vayamos hablando más de cuatro cosas, ¿no? Y más de cuatro cosas siempre mirando por mi hija. Porque en este caso, las críticas constructivas o destructivas siempre hay que sacar lo positivo de ellas. Naturalmente que sí. A mí me gustaría que todo el mundo fuera claro con nosotros. Todos. Porque nosotros somos claros con todo el mundo, entonces nos gustaría que nos trataran con el mismo baremo, ¿no? Y yo creo que cuando la empresa le hemos mandado todos los datos, todo lo que se le ha estado haciendo a Yasmina, los tratamientos que se le están haciendo, la empresa no te dice el por qué no ayudan a Yasmina. Te dicen que están estudiando la posibilidad de cómo ayudar a Yasmina. Pues no es tan difícil. No es tan difícil. Tan solamente decir, vamos a recoger tapones para Yasmina. Por eso digo que no. ¿Qué pasa? Que para otros niños es muy fácil y para Yasmina es muy difícil, entonces no lo entendemos. Entonces creemos, creemos que siempre hay un por qué del por qué las cosas no se están haciendo. ¿Y cuál crees tú que es el por qué? Células madres. ¿Perdón? Células madres. Aparte de eso también dijeron, dice, hombre, es que Yasmina ya tiene 21 años. Pero bueno, sigue siendo un ser humano. Hombre, lógico. Entonces volvemos a lo mismo, Guillermo. Es que el tema de las células madres estamos luchando contra los rientes. Pero sin embargo, diariamente, diariamente está habiendo nuevos avances con el tema de las células madres. Y en España se están haciendo nuevos avances con las células madres. Y todo lo que salga de un padre de una niña que no tiene una carrera, pues eso hay que dejarlo a un lado. Pero no se mira que esa niña está haciendo unos esfuerzos, esa niña está haciendo unos tratamientos que le están yendo inmejorablemente bien. No se pone en práctica. O sea, que tú crees, o vosotros creéis en Rosario y tú, Agustín, que es un tema de las células madres. Sí, sí, sí. ¿Es un tema moral entonces? Yo creo que esto es dinero, Guillermo. ¿Más que moral? Esto es dinero, vamos a ver. Es que si eso es así es muy grave, Agustín. Es muy grave, para nosotros es muy grave, ¿verdad? Esto es, imagínate tú, Guillermo, que ustedes en las radios, pues estáis promoviendo, no sé, algo que el 90% de la sociedad no está a favor, ¿no? Entonces, el 90% de la sociedad... No nos dejarían, por otra parte. Estarían pum, 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 dándote todos los días, ¿no? Y el 10% veríais comentarios que os conmueven seguí para adelante. Pues esto es igual. Si hay una gran parte de la mayoría, las que tienen dinero para poder llevar las cosas para adelante, no están de acuerdo, pues, ¿qué hacen? Lo van dejando a un lado, lo van dejando a un lado, hasta que tú te agotas, hasta que te agotas y dices, vamos a ver, en ocho meses hemos recogido 11 toneladas de tapones. Entonces, llevamos un gasto de gasolina de 300 euros mensuales, divide los tapones que te han regalado, digamos, son 2.200 euros los que te dan por las 11 toneladas. Dices tú, llevo gastado más gasolina que lo que cojo. Es que si eso es como lo estás diciendo, o como yo al menos lo estoy entendiendo, se trata todo efectivamente de tema económico. Que puede haber gente que no le interese que se siga investigando en el tema de las zonas madres y que siga siendo algo a lo que algunos solamente puedan acceder a base de dinero. Vamos a ver. Así es como lo entiendo yo. Sí, no, es prácticamente así. Guillermo, nosotros estamos haciendo los tratamientos de Yasmina en Austria. El IA Austria conlleva unos gastos, un tratamiento que cuesta un dinero. Si nosotros damos dinero porque el tratamiento en vez de en Austria sea en España, entonces, ¿por qué no se hace en España? Entonces, ahora sale la cuestión de que como no están corroborados ni pasados por la ITV, como aquel que dice, pues no se llevan adelante, ¿vale? Entonces, a jolá, a jolá, fuera los tratamientos en España. Estaríamos diciendo que en vez de costar lo que cuesta, costaría mucho menos. Lo que no somos, lo que no estamos conformes, somos el padre y la madre, que lo podemos decir claramente, es que las células madre para unas cosas sí y las células madre para otras cosas no, ¿no? O sea, ahora quieren quitar los votos del mercado y quieren hacerlo con células madre. O sea, mira qué bonito, hombre. ¿Quitar el que me has dicho? Los votos. Los votos de la cara. Los votos de la cara. Los votos. ¿Vale? Los quieren quitar. Los quieren quitar del mercado. Claro, porque lo van a hacer con células madre. Salió en una cadena de televisión. Bueno, espérate, espérate. ¿Quitamos el voto, que cuesta un dinero, y ahora lo vamos a hacer con células madre, que va a costar más barato? ¿Y no somos capaces de autorizar que se hagan tratamiento con células madre? Pues esa es la parte que no entiendo. O sea, si para un tema médico estético, en este caso, como es una bacteria, que es el votos, concretamente, con lo que se utiliza de forma habitual, se dice que se quiere introducir a hacerlo con células madre, porque es más económico, más barato, estamos hablando de una cuestión estética. En el caso de Yasmina, es su vida. Es su vida. ¿Por qué no se hace lo mismo para salvar una vida? ¿Cómo es que nos tachan diciendo, es que esto hay que investigarlo? ¿Pero qué pasa? ¿Que ya hemos investigado el tema de los votos y hemos quitado los votos en medio y lo vamos a hacer con células madre? O sea, ¿ya está investigado eso? ¿Y no hemos investigado lo que puede salvar la vida de una persona? Realmente es terrorífico y terrible lo que estoy escuchando, porque no entiendo... Pues salió en las noticias de Telecinco, ahora cuestión de mes y medio aproximadamente. No tiene oportunidad de... En el mismo telediario, digamos, de Telecinco. Pero, vamos, sí conozco una persona que me pueda hablar de este tema con conocimiento de causa, efectivamente. Pero, en cualquier caso, como digo, es lamentable, en primer lugar, que se ponga en juego la vida de una persona, como es Yasmina, que está quejada del mal que nunca recuerdo y que tú me vas a recordar. Hombre, la atasia de Frédéric. Atasia de Frédéric. Es una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad degenerativa, que, bueno, es una enfermedad que mata. Que nosotros siempre que hemos hablado de ella, siempre hablamos mimándola, ¿no? Estamos mimándola porque es una enfermedad muy mala, muy mala hasta que te lleva a la muerte, ¿no? Entonces, nosotros no se nos pasa ni por siquiera la más mínima neurona de la cabeza pensar que eso se pueda llevar a Yasmina para adelante. Pero está ahí, está ahí, ¿no? Hombre, es latente y gracias a vuestra actuación, a que vosotros no dejáis ni un segundo, igual que mucha gente, pero vosotros responsables directores de Yasmina a los padres, ya en su momento Yasmina se ha estado tratando. En dos ocasiones, si mal no recuerdo, gracias a eso la enfermedad se ha detenido algo, no avanza con la rapidez que lo venía haciendo, pero la enfermedad continúa. Y si no es ahora, pues cuando pasa algún tiempo irá degenerando aún más. Irá, gracias a que Yasmina, es una chica joven, Yasmina tiene 21 años. Joven, rebosante de alegría, rebosante de vida, de felicidad, de todo, y por tanto eso le hace que pueda mucho más que la enfermedad, pero la enfermedad hay que atajarla. Y tiene, yo no sé si la palabra es cura o no es cura. Bueno, según los médicos, ahora mismo no hay cura. No hay cura, pero sí una calidad de vida. Calidad de vida sí tiene. Los mismos médicos dicen que ellos desconocen hasta dónde puede llegar las células madres. Hoy mismo he leído yo un informe en internet de que lo que quieren y lo que puede ser, ¿no? Y lo que puede ser es infinito. O sea, los médicos no saben las células madres hasta dónde pueden llegar, ¿no? Es un abanico de posibilidades. Claro. Lo que yo no entiendo es, a ver, igual que mi hija Yasmina hay muchas personas, igual que la enfermedad de mi hija hay otras enfermedades raras. Porque en San Fernando hay más otros chicos. Conocemos dos chicas más. Dos chicas más que están afectadas por la misma enfermedad. En España son bastantes las que hay. Hay una media de uno por cada 50.000 personas. O sea, estamos hablando, no sé, en torno a 100.000 personas. ¿Se puede 100 y pico mil personas afectadas? Claro, por ejemplo, en San Fernando, que hay 100.000 habitantes aproximadamente, hay tres personas. O sea, que la media sale por encima. Sale por encima. Por tanto, están afectados. La pregunta que os quería hacer, Agustín, discúlpame. Alguien tiene que hacer algo en este asunto, como se dice. No es escurrir al bulto, pero sí hacer algo. Yo me estaba acordando ahora de una persona, no sé si vosotros conocéis de la noticia, un matrimonio que no era tal. Una señora de etnia gitana a la que se le negaba de forma sistemática el reconocimiento de unos derechos como viuda al perder una pareja con la que había convivido durante 29 años. Entonces se le negaba y se coló en el tribunal de Estrasburgo, en Bruselas. Y ganó. Es que... Y ganó. Se sentó jurudisprudencia y, por tanto, sentado jurudisprudencia quiere decir que ya cualquier caso parecido a ese se va a marcar por ese patrón. ¿Os habéis planteado la posibilidad de que a través de cualquier partido político, da igual que os lleve en este caso y que desde, oye, que Bruselas está para algo y Estrasburgo, y que allí se estudie y se pueda contemplar la posibilidad de que se investigue, que estamos hablando de vidas humanas. Gente que está afectada por una enfermedad, que las células madre son los que le consiguen la calidad de vida, los que prolongarían la vida de estas personas, porque curar en principio no se tiene conocimiento que pueda haber cura, pero al menos que se investigue. Hombre, si se investiga para que se pueda quitar una ruguita de la cara, me digan a mí que no se puede investigar para la salud. Eso es lo que yo te quería decir, Guillermo. Si ahora mismo, tanto la enfermedad de mi hija como otras degenerativas, que son raras, es que el tratamiento de células madre no está aprobado. Bueno, vale, completamente de acuerdo. No está aprobado para eso, pero sí está aprobado para las arrugas. Entonces, al ponerte el tratamiento de células madre para los votos, te quita las arrugas y te regenera la piel. Entonces, igual que te regenera la piel, te regenera la célula. Evidentemente. Además, Yasmina se ha tratado dos veces y ha dado resultado. Sí, gracias a Dios, sí. Efectivamente. Ha dado resultado. Mira, si el resultado que ha dado con Yasmina, eso se hubiera hecho en España, pues otro gallo hubiera cantado. ¿Por qué? Porque la misma clínica que lo hubiera hecho en España estaría dando fe de ellos. ¿Qué pasa? Que como la fe de ellos la está dando una clínica alemana, pues ya no hay tanta fe. Entonces, es una pena. Es una pena. Y Guillermo, tú que me has puesto en el punto de mira de los partidos políticos, nosotros, por suerte, por suerte, no tenemos nada que agradecerle a ningún partido político. No, digo para que ellos de alguna forma os encaucen el tema. No, si ellos son los primeros que te dan el golpecito en la espalda y se van a su casa a dormir. O sea, los políticos... Pues están ahí para algo, ¿eh? Para nada. Los políticos están para nada. Y no voy a decir para qué están. No, pero digo que están ahí para algo, quiero decirte que están ahí para... Oye, son elegidos por los ciudadanos, sea cual sea, al que pertenezcan, da igual, pero están elegidos. ¿Para qué solucionen problemas, eh? Guillermo, nosotros, mira, nosotros somos de San Fernando, ¿vale? De la provincia de Cádiz. Nosotros, a los ayuntamientos, y digo a los porque hace dos años era un partido, ahora es otro partido, ¿vale? A los ayuntamientos le estamos agradecidos por lo que hacen, pero también le estamos agradecidos por lo que no hacen. Y tú dirás, ¿eso cómo va a hacer? Porque es que esa es la verdad. Es que no hacen nada. La verdad es que... No hacen nada, porque si a mí, que el partido X me seda el polideportivo para hacer una gala benéfica, es que no lo hace conmigo. Lo hace con cualquiera. Entonces, a mí no me da nada más que lo que le da a los demás. Pero no se mojan más que lo que se mojan con los demás. Entonces, a nosotros, el partido que esta vez mitó en el ayuntamiento de San Fernando, nos ayuda una serie de personas. Y me parece que nos ayudan sin saberlo el que lo tiene que saber. Hombre, me imagino que sí. Te explico, te explico. Yo me imagino, digo yo, que en una casa de familia no creo que tu mujer... Debía, debía, debía. Digo yo que no creo que tu mujer haga algo que tú no sepas. No, te quiero decir, porque verás, los políticos dicen, esta es mi área, y como esta es mi área, yo me muevo. Entonces, no tienen ni que decirle siquiera al alcalde nada. Es más, la secretaria del alcalde me llamó a mí el viernes para decirme, Agustín, ¿a qué hora tiene que estar al alcalde en la Corrida de Toros? El alcalde no tendría abrigo para haber ido a la Corrida de Toros, porque ni fue. Como digo, como te digo... No son solidarios, no son solidarios. Sí te digo, no, pero yo no tengo que defenderme, me defiendo yo solito, que con eso tengo más que suficiente, ¿no? Pero que digo que no se trata de defender absolutamente a nadie. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo de que yo miraría un poquito más arriba de donde estamos mirando. Aunque la parte cercana es esa, evidentemente. Para lo bueno y para lo malo, para lo bueno y para lo malo, siempre os ha dicho, el ayuntamiento es la administración más cercana que tiene el ciudadano. Pero si el ayuntamiento no mira... No, no, pero quiero decirte con esto que tenemos que mirar un poquito más hacia arriba. Es decir, el caso de Yasmina es un caso grave, es un caso del que se ha hablado en los medios de comunicación hasta la saciedad. Y es un caso del que no nos cansaremos de hablar. Quiero decirte porque hasta que no se consiga, que se consiga un polideportivo, magnífico. Una plaza de toros, estupendo. Una pista en la plaza, no sé cuánto, muy bien. Pero yo te digo, yo miraría mucho más hacia arriba. Es decir, yo tengo que ir a quien está pensando en este asunto. A quien tiene que decidir en este asunto. A quien a mí me pueda ayudar en este asunto. Es decir, yo me tengo que ir hacia arriba. Usted me tiene que arreglar a mí este tema. Hay una chica que es mi hija que tiene una enfermedad degenerativa. Y la que yo veo que la sanidad pública de este país no está haciendo nada, o no hace nada, o no preocupa, o no reúne el número suficiente de enfermos. Que eso ocurre, porque está elegido así. No sé por qué, pero está hecho así. Para que se investigue sobre esa enfermedad. Pero vamos a ver, ya conocemos el tema de las células madre. Sabemos su efectividad. Si se está haciendo desde el punto de vista cosmético, porque va a dejar dinero. Porque no hacemos desde el punto de vista de la salud, que va a salvar una vida. Por eso te digo, Agustín, que sin quitarle un ápice de nada lo que dices, yo miraría mucho más hacia arriba. A quien realmente tiene, no me pararían en el tobillo. Yo iría a la cabeza directamente. Claro. El tema es, a ver cómo te explico. Con el partido anterior, jamás tuvimos problemas. Porque le dijimos lo que había y ellos decían, el ayuntamiento es el ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, claro, sí, tú dices eso. Pero, claro, si tú estás en el tobillo para subir al codo, tienes que pasar por las rodillas. Y si el tobillo no te deja pasar por las rodillas, me explico. Entonces, hicimos un comentario, ¿vale? Y entonces esta persona, si se da por aludida, pues, esta persona, es que no quiero dar nombre, está muy feo. Esta persona dijo, dice, hombre, es que nosotros somos el partido. Y yo le dije, digo, perdona, yo no le estoy pidiendo ayuda al partido, me da igual un partido que otro. Yo estoy pidiendo ayuda al ayuntamiento de mi ciudad. Está claro. Pero es que el ayuntamiento lo lleva a este partido. Digo, pero que a mí me da igual, yo no estoy mirando por el partido y lo siento mucho. Me da igual votar a uno que votar a otro. Yo estoy mirando por la salud de mi hija. Es que eso es lo que realmente importa, la salud de Yasmina. Y lo que tú me has dicho anteriormente, eso realmente me ha sorprendido. De cómo se ha investigado para un tema estético o cosmético, que también me parece muy bien. Que yo lo veo estupendo. Pero no se investiga para un tema médico, un tema de salud, que hablamos de la vida de Yasmina, que hablamos de un ser humano. Y lo de la Fundación Seúr, de que son niños solamente, y a partir de hasta cinco, sí, a partir de seis, no. Pero ¿quién ha estipulado o quién dice eso que se hacía así? Es una pena que haya asociaciones de atasias, ¿no? Sí. Hay asociaciones de atasias que a nosotros nos han llegado a decir, que más de una vez lo hemos dicho, que el dinero que recaudamos para hacer los tratamientos de Yasmina, que se lo donemos a ellos para investigar. Entonces, nosotros hemos dicho que a mí no me importaría moverme para todos los atásicos del mundo entero. Pero es que no hay una unión. Porque si los atásicos del mundo entero ahora salieran a la palestra a decir, vamos a ver, señores, ¿ustedes qué estáis investigando? ¿Con células madre para quitar los votos? ¿Y no estáis investigando para curar a personas? ¿Para darle una mejor calidad de vida a las personas? No lo entiendo. ¿A nivel nacional estáis unidos en las asociaciones? No, no podemos estar unidos. No podemos estar unidos porque no estamos de acuerdo con ellos. No estamos de acuerdo con ellos porque verán. Neurológicamente, los médicos no tienen más armas de las que tienen. Esos médicos detectan una enfermedad en la persona y como no tienen a dónde subirlo, pues le dicen la verdad. La verdad es que es una enfermedad neurológica degenerativa que no tiene cura y esa persona se mete en esa enfermedad. Se hace una burbujita y de ahí no sale. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no somos así. O sea, nosotros no vamos a coger a ellas minas, la vamos a meter en una burbuja y no vamos a seguir luchando por ellas. ¿Por qué? Porque pensamos que los médicos dicen la verdad, pero nosotros tenemos que seguir por encima de ellos, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas que se pueden hacer, pero no se están haciendo. A eso me refería anteriormente Agustín, que se me acaba el tiempo de más hacia arriba, mirar más hacia arriba. Evidentemente que la parte de abajo es importante, eso es evidente. ¿Qué puedo hacer un comentario? Mira, hay un conocido de nosotros, que la hija está igual que Yasmina, del Puerto de Santa María. Sin embargo, esta chiquilla se hizo el tratamiento, creo que una o dos veces, estaba en silla y las chiquillas están dando. Y el padre dice, a mí que vengan a decirme algo, porque se enteran, porque el vuelco que ha dado su hija es tremendo. Si aquí lo hemos visto cuando Yasmina ha venido, después de un tratamiento, ha pasado un tiempo y ha mejorado de forma notable. Por tanto, si se sabe que eso es lo que realmente, repetimos, no se trata de curar la enfermedad. No, 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 curarla no. Ojalá, pero sí va a conseguir una calidad de vida para que una chica joven como Yasmina, que tiene una vida entera por delantera, pueda ser de la forma más digna posible. De eso se trata. En cualquier caso, Agustín, Rosario, Rosario Agustín, los padres de Yasmina, os agradezco mucho que hayáis venido. Siempre os digo lo mismo, que muchas veces he motivado por el trabajo y motivado por contenidos del programa y por muchas cosas, y hay que encajarlo para que efectivamente podáis estar aquí. Yo os lo agradezco. Le envío un beso a Yasmina. ¿Tenéis prevista ahí rápidamente algún tipo de acciones más? Precisamente ayer, un café pad de San Fernando le hizo a Yasmina un videoclip, un videoclip que entra en concurso en una cadena de televisión como es Canal Sur. Y bueno, ese dinero, entran en ese concurso y el dinero que puedan recaudar lo van a... ¿Eso cuándo va a ser? Ayer mismo hicieron el videoclip. Ayer el videoclip. En estos días, entregan el vídeo en Canal Sur y entran en el concurso. Una vez que entren en el concurso, solamente tienen que votar como se está haciendo ahora en todos los concursos. Pues todos atentos para votar lo más posible, a ver si es posible que sea el vídeo de Yasmina. Y siempre, como siempre os digo, a pesar de que estéis aquí o no estéis aquí, vengan a esta casa, estos micrófonos están abiertos. Muchísimas gracias, Guillermo, a ti y a Onda Cadí. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Rosario. Venga, gracias. Nos vamos, pero recordando esa cifra que hacíamos pública esta mañana, son las cifras del paro que ha arrojado el mes de noviembre. Como sabe, en noviembre ha arrojado una cifra de 64.296 parados más a nivel nacional. En Andalucía, 23.553. A nivel nacional, hay ya casi 5 millones de parados, 4.907.000. A nivel de Andalucía, 1.110.801. En fin, que no nos gustaría decir estas cosas, pero son la triste realidad de lo que nos ha tocado vivir. Nos vamos con la música de Carlos Baute con imágenes de Cádiz. Mañana será miércoles, convocación de viernes. Aquí estaremos. Hasta mañana. Buenos días.